Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog emasaldierna.com y Marketing Online Paso a Paso. En el tutorial de hoy quiero mostrarte una herramienta que te ayudará a comprimir imágenes. Pero antes de comenzar, quiero hacerte una invitación a que formes parte de mi grupo en Facebook, Presencia Online para Emprendedores, donde comparto tutoriales como este que te ayudarán a tu emprendimiento. Si quieres unirte, el enlace lo dejo en la descripción de este video. Ahora sí, vamos a comenzar con el uso de la herramienta. La herramienta se llama Optimizila. Es totalmente gratuita, ¿ok? No requiere que abras ninguna cuenta o que te registres para poder utilizarla. Está en varios idiomas, ¿ok? Lo puedes poner en español, si en ese idioma la quieres usar, sin ningún problema. Entonces la URL es esta que te muestro aquí en pantalla, optimicila.com Y para usarla, pues simplemente te diriges a la URL, ¿ok? Una vez que estemos dentro, vamos a venir acá a cambiar el idioma. Y aquí es donde te digo que tienes la opción de utilizarlo en varios idiomas. Vamos a darle clic a español, ¿ok? Y aquí puedes ver ya cómo cambió el idioma. Y es muy simple. No tiene más que los botones de subir, ¿ok? Y descargar los archivos. Esta herramienta te permite subir hasta 20 imágenes. De hecho, cuenta con un control deslizante para controlar el nivel de compresión. Mientras haces esos ajustes, tú vas a poder ver en tiempo real los cambios comparando las imágenes. Así que si quieres ver cómo funciona, comencemos. Vamos a subir unas imágenes dando clic aquí, a este botón que dice subir. Y vamos a ir a buscar unas imágenes. Ok, aquí tengo varias imágenes. Voy a subir estas, ¿ok? Y aquí las puedes ver que se están cargando y se están comprimiendo. Ok, bueno. Aquí abajo es donde yo te digo que tú puedes manejar, ¿ok? Que tiene el control, aquí a un lado, que se desliza para controlar el nivel de compresión. ¿Ok? Entonces, si quieres ajustarlo, aquí lo puedes ver cómo se ajustan los colores. Tú vas a decidir qué niveles es que quieres, qué calidad. Ok. Y aquí puedes ver la información de la imagen original a cómo quedaría una vez de comprimida la imagen. Entonces, aquí al parecer ya todos están comprimidos. Y de hecho, puedes ver que en la imagen se ve el porcentaje de lo que se logró comprimir. Alguna, esta muestra 70, 71, 68%, 70, 67 y así. Para descargarlo, puedes darle clic aquí, todos los archivos. Yo no lo hago porque hace un ruido a el pop-up que me aparece cuando se baja el zip. Ok. Entonces, al darle clic aquí, se te va a empezar a descargar un zip y aquí lo vas a ver. Y si quieres descargar una por una, pues simplemente le das clic aquí al botón de descargar. Pero si quieres todos los archivos en una sola carpeta, pues das clic aquí y se te va a bajar la carpeta. Y pues prácticamente eso ha sido todo por hoy. Ok. Si quieres conocer más herramientas como esta, haz clic en el enlace de mi artículo en la descripción de este video. Y también no olvides suscribirte, activar la campanita y ver los siguientes videos que te recomiendo. Hasta pronto. Gracias. Gracias.